Presidente, vamos ahora al portal Telesur. Venezuela propone a Guyana reunión con Caricom sobre Esequibo. Citan a su vez la publicación en la red social X que usted hizo hace algunos días y lo vemos. Presidente Irfana Lee, basta ya de mentiras y de intentar ocultar la verdad histórica que pesa sobre la controversia por el territorio de Esequibo, cuya única vía de resolución, usted bien lo sabe, es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y allí lo vemos también desde la publicación que usted tenía. Dice el segundo párrafo, basta de irresponsabilidad, manipulación, dobles discursos, hipocresía y de falsa victimización en su afán de complacer a la sociedad en una sucursal de la ExxonMobil. Continúo, los pasos que está dando su gobierno violan la legalidad internacional y ponen en riesgo la paz de la región. Si es genuino y sincero su interés por la paz, le propongo una reunión promovida por el Caricom para retomar el Acuerdo de Ginebra de 1966. Presidente Irfana no permita que la ExxonMobil, por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto, no permita que el Comando Sur convierta a su país en una base militar contra la Venezuela de Bolívar. Fin del texto. Había que decirlo y lo dije. Fui claro, directo, cara a cara. Y le dije al presidente de Guyana todas estas verdades en función de encaminar otra vez esta controversia histórica que no se siga manipulando, que no se siga mintiendo con falsas hipocresías para tratar de victimizarse. No es el primer presidente de Guyana que trata de victimizarse y poner el mundo al revés. Tratar de colocar a Venezuela como una potencia agresiva, imperialista, colonialista, cuando históricamente hemos sido todo lo contrario. Hemos sido el país anticolonialista y antiimperialista por excelencia de América Latina. Liberamos toda la América con el ejército libertador. Tratan de ponernos. Tratan de ponernos. Como el país agresor, cuando somos el país agredido, tratan de ponernos como el país que va a despojar a otro de su territorio cuando se nos ha despojado de nuestro territorio, nuestro. Porque el Ezequivo, presidente de Guyana, no nos lo regaló el Imperio Británico ni el Imperio Español. El Ezequivo y todo el territorio de Venezuela lo ganamos con el ejército libertador, con Bolívar al frente, cuando nos ganamos nuestra independencia en 20 años de guerra. Porque nadie nos regaló la independencia ni la soberanía de Venezuela. La conquistamos a pulso, a pulmón, poniendo nuestros cuerpos, poniendo nuestros muertos y ganando la guerra en el territorio de lo que hoy es Venezuela y de lo que es toda Sudamérica. Allí fueron los combatientes del Oriente, de la Guyana, de los Andes, de los Llanos, del centro del país, de Caracas. Ahí fueron a combatir para ganar en Buenalic hace 200 años nuestra independencia. Y de ahí venimos nosotros. Somos un país anticolonialista, antiimperialista, anti saqueo, anti invasiones. Venezuela lo sabe, pero es importante siempre recordarlo, María Antonieta. ¿De dónde viene este territorio? Para que ustedes vean, les voy a mostrar estos mapas, porque me tocaron una tecla demasiado sensible para nosotros. Demasiado sensible para nosotros. Les voy a mostrar el primer mapa legal que existe sobre todo este territorio. Es el mapa de 1742 del Virreinato de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela, que está en la Carta 4 del Atlas Geográfico Histórico de la República de Colombia. Aquí está el mapa, ¿ves? Un inmenso territorio del Virreinato de Santa Fe, de lo que hoy es Colombia. Y toda la parte oriental ocupaba las Guayanas. 1.742. ¿Correcto? Aquí hay un segundo mapa. Cuando el Reino de España saca el decreto creando ya los límites de la Capitanía General de Venezuela. 1.777. Esta es Venezuela. Era una Capitanía General, no era un Virreinato. Venezuela para entonces no tenía grandes riquezas, que era la base para declarar los Virreinatos. Ustedes pueden ver muy claramente aquí lo que es el oriente del país, lo que es el Estado Sucre, lo que es del Tamacuro. Aquí está la salida del Orinoco. Y aquí está todo el territorio de la Guayana. Toda la Guayana. Una zona del macizo guayanés. Una de las zonas más antiguas del planeta. Y todo lo que es el Esequibo. La Guayana Esequiba. Capitanía General de la República. 1.777. Aquí tenemos un primer mapa político de Venezuela. Venezuela de 1810, que también incluye... Y tenemos el decreto constitucional, donde en la Constitución de 1811, los constituyentes declaran que el territorio de las Provincias Unidas de Venezuela será completamente el territorio de la Capitanía General de Venezuela. En el decreto de 1777. Luego, aquí les puedo mostrar el mapa llamado de Codazzi. 1836, de Agustín Codazzi. Que es el mapa de la Venezuela ya cuando se separa de la Gran Colombia. ¿Correcto? No me pusieron aquí el mapa de la Gran Colombia. Yo preferiría mostrar ese mapa. Déjame buscarlo aquí en los documentos. En el mapa de cuando se fundan Angosturas, la Gran Colombia, queda muy claro también, queda muy claro, aquí está, aquí está, el mapa que les mostré ahora, el decreto, y lo que es todo el territorio de Venezuela. Aquí está el mapa político de Agustín Codazzi y ustedes ven ampliamente el territorio venezolano. ¿Correcto? El Reino de la Gran Bretaña, el Reino de la Gran Bretaña reconoce la independencia de Venezuela como parte de la Gran Colombia en esa década de los 20 y cuando reconoce la independencia de Venezuela, sencillamente reconoce todo el territorio que era parte de las Provincias Unidas de Venezuela. Es en la década del 1840 cuando Inglaterra, Londres, nombra a un científico de apellido Chumbull que es enviado a explorar toda esa área de las Guayanas, a estudiar. Dicen los historiadores conocedores que eso era una práctica del Imperio Británico cuando estaba explorando algún tipo de territorio en el planeta completo para luego proceder a explorar su colonización. mandan a un científico, digamos disfrazado de científico, sería un espía, lo que hoy conocemos como un espía, y él le hace un informe a la Reina y le dice, bueno, esta zona está llena de grandes riquezas, de grandes riquezas, y es una zona no habitada. Los pocos habitantes que están aquí son esta gente, salvajes, brutos, incultos, y pudiéramos empezar la etapa para su colonización. Y se establece lo que en el momento fue la línea Chombur, aquí yo se las puedo mostrar, la línea del tiempo. 1824, el gobierno británico reconoce la independencia de nuestros países, de nuestro país, y para el momento toda la Guyana nuestra, toda la Guyana esequiva estaba claramente delimitada con ellos. Luego, comienzan entonces a definir en sus mapas, en Londres, lo que establecieron como la línea Chombur, y se apropiaban de una esquinita de la zona oeste del río Esequibo. Una esquinita nuestra fue el primer paso que dio el imperio británico para ir avanzando hacia lo que era su objetivo, que llevamos a ver cuál era su objetivo, y cuál es el objetivo de hoy todavía. del imperio estadounidense. En 1840, es por primera vez que el imperio británico, Londres, publica un mapa apropiándose en el papel y anunciando sus intenciones de quedarse con todo el territorio esequivo de la Guyana nuestra, de la Guyana esequiva. Y luego eso involuciona muy negativamente con el objetivo, miren cómo está aquí, todo el territorio, la Netsa en otra parte, y el objetivo es esto que está aquí, compatriota. Ustedes saben qué es esto, el Delta del Orinoco. El objetivo era tomar la boca del Orinoco, porque dicen informes de la diplomacia y la inteligencia británica para entonces, que Venezuela, sumida en una guerra civil interna, autodestruyéndose, Venezuela podría ser desde el Orinoco la base para conquistar grandes riquezas hacia arriba del Orinoco y llegar hasta Bogotá. pretensiones imperiales, sus pretensiones imperiales, colonialistas. Pudiéramos decir que este es de manera resumida la parte territorial histórica, de nuestros derechos territoriales históricos, conquistados a sangre y fuego por nuestro ejército libertador, nuestro ejército de mulatos, indios, campesinos, criollos, nuestro ejército de pueblo, el ejército de Bolívar, de Manuel Piar, nuestros ejércitos de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta. Y luego, bueno, eso tuvo una involución con el surgimiento de la doctrina Monroe y su pleno apogeo en el siglo XIX, los Estados Unidos de Norteamérica entró a jugar un papel muy importante para ocupar su espacio geopolítico, geopolítico, en América Central, en parte del Caribe, bueno, de hecho, fueron grandes invasiones que se hicieron en esa época, y en Sudamérica. y un presidente de Estados Unidos declara que no van a permitir en su momento que se metan con territorio de Sudamérica por parte del Imperio Británico, lo cual lleva al presidente venezolano de entonces a hacerle una solicitud al gobierno de Estados Unidos que interponga que interponga sus oficios, no digo buenos oficios, no puedo decir buenos oficios jamás sobre el Imperio estadounidense, sobre Venezuela, ni ningún país del mundo. No puedo decirlo. Venezuela había protestado consecutivamente, desde 1840, y nos llevó a la ruptura de relaciones con la Gran Bretaña por sus pretensiones de ocupación ilegal de nuestro territorio, en nuestra Guayana. Y, como producto de esa controversia, el presidente de entonces de Venezuela le hizo una solicitud al gobierno de Estados Unidos para que tomara sus buenos oficios. El gobierno de Estados Unidos hizo un conjunto de gestiones diplomáticas y se instaló en Washington se instaló una comisión de negociación que firmó lo que se llamó el Pacto de Washington, el Acuerdo de Washington, 1897, que derivó las maniobras fraudulentas que llevaron al famoso laudo de París. Un laudo fraudulento donde Venezuela no tuvo presencia, donde Venezuela no tuvo derecho a la defensa, no tuvo derecho a la participación y donde las viejas potencias imperiales de la Gran Bretaña, de la Rusia zarista y el naciente imperio estadounidense pretendieron con un laudo arbitral totalmente nulo e írrito, inmoral e ilegal repartirse ese territorio y cogérselo para ellos. 1899, lamentablemente después de la muerte de Bolívar, el siglo XIX fue de guerras intestinas, de enfrentamiento entre hermanos, de la lucha entre la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora, de debilitamiento del Estado venezolano, de desaparición del Ejército Nacional cuando se licenció todo el Ejército Libertador y Páez no le dio continuidad al Ejército Libertador como columna vertebral de una poderosa fuerza militar de un país que era ejemplo para América como era Venezuela y lo es otra vez ahora. Lamentablemente cuando llegamos al laudo arbitral de 1899 Venezuela estaba destrozada, debilitada, dividida y los imperios vieron eso, la oportunidad para meterle mano al territorio lleno de riqueza con la idea de llegar al Orinoco que es la idea de los imperios llegar al Orinoco tapar la boca del Orinoco tomar el Orinoco y ahora más todavía cuando la faja del Orinoco está la reserva petrolera más grande del planeta Tierra y en la faja caribeña venezolana está la cuarta reserva gasífera más grande del planeta por eso Venezuela mantuvo luego con la llegada del general Cipriano Castro y luego en consecutivos gobiernos cuando el gobierno del general Isaias Medina Angarita cuando el gobierno los gobiernos del general Marcos Pérez Jiménez y luego bajo los gobiernos de Rómulo Betancur Raúl León y Venezuela mantuvo una posición histórica de protesta pero fue en la década de los 40 cuando muere uno de los jueces que en la comisión arbitral de París 1899 toma una toma la decisión se trata de el juez Malek Malek Prebo cuando muere él deja un testamento debe ser debe ser que no quería llevarse la tumba la verdad del despojo del fraude del robo del saqueo que habían hecho contra Venezuela y este hombre en su último suspiro dejó un testamento y en el testamento tenemos que darlo a conocer en el testamento contó el testimonio en primera persona de cómo tomaron una decisión abrupta ilegal irrita nula inmoral contra Venezuela eso armó el escándalo eso nos alborotó otra vez a los venezolanos que somos gente de paz y comenzó una protesta desde los años 40 50 60 y es en el año 1962 63 que los cancilleres de entonces Marco Falcón Briceño e Ignacio y Ribarren llevaron este tema a la sede de la asamblea general de Naciones Unidas y hicieron la denuncia internacional dicen los historiadores Samuel Moncada entre ellos dice que Venezuela para entonces logró un consenso para que en la asamblea general de Naciones Unidas se votara y se le diera la razón jurídica de acuerdo al derecho internacional de sus derechos de posesión control y soberanía del territorio de la Guayana Esequiba y como producto de todos estos pasos se inició una negociación oído se inició una negociación con la Gran Bretaña que ya estaba en decline como gran imperio que fue durante 400 años se inició una negociación Caracas Londres que culminó con un acuerdo en febrero 17 de febrero del año 1966 que se llama el acuerdo de Ginebra María Antonieta seguramente ustedes habrán escuchado sobre el acuerdo de Ginebra ¿verdad? yo me lo traje aquí el acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra es firmado de puño y letra por el canciller de Venezuela para entonces Ignacio Iribarren Borges canciller del gobierno del doctor Raúl Leone por el gobierno de la gran del Reino Unido y la Gran Bretaña Irlanda de Hernarte imperio en decadencia ya para ese año Mitchell Stewart secretario de Estado de Relaciones Exteriores y lo firma por la Guyana Británica oído les escucha por el gobierno de la Guyana Británica Forberts Burham que era el primer ministro del gobierno colonial de la Guyana Británica quiere decir que este acuerdo lo hicimos los venezolanos con un gobierno colonial pero quien propicie el acuerdo y lo firma y en su momento es el ocupante de las tierras de la Guyana Ezequiva es el gobierno del Reino Unido la Gran Bretaña e Irlanda del Norte no existía la República de Guyana no se firmó el acuerdo de Ginebra con ninguna república era un gobierno colonial y precisamente en este acuerdo que todos los venezolanos deberíamos conocer en este acuerdo dice el gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de la Gran Bretaña Irlanda del Norte en consulta con el gobierno de la Guyana Británica en consulta con un gobierno colonial considerando la próxima independencia de la Guyana Británica por eso es que el imperio Británico negocia con Venezuela porque le va a conceder la independencia a la Guyana Británica se la va a ceder nosotros conquistamos nuestra independencia a sangre y fuego en una guerra de 20 años muchos de estos países consiguieron su independencia porque el imperio en decadencia le entregó la independencia a la Guyana Británica reconociendo que una más estrecha cooperación entre Venezuela y la Guyana Británica redundaría en beneficio para ambos países convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y la Guyana Británica por la otra perjudicaría tal colaboración y debe por consiguiente ser avistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes es un principio del acuerdo de Ginebra una solución amistosa aceptable para ambas partes que es lo que nosotros hemos buscado y es lo que nosotros buscamos más adelante dice artículo número uno muy importante oído se establece una comisión mixta con el cargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido es muy claro que es un acuerdo entre el Reino Unido y Venezuela miren los conceptos que utiliza se establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido hay una controversia y hay que buscar un arreglo práctico ¿verdad? la controversia continúa entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana Británica es nulo e irrito quiere decir que el Reino Unido acepta que el laudo arbitral de 1899 no resolvió nada que hay una controversia hay un conflicto y debemos resolverlo con la negociación diplomática pacífica satisfactoria y aceptada por ambas partes ese es el espíritu del acuerdo de Ginebra un espíritu sabio sabio es derecho internacional de paz diplomacia de paz que es la que ha practicado Venezuela y practica Venezuela es muy importante todos estos conceptos más adelante fíjense ustedes la posición histórica de Venezuela que hemos llevado a todos los escenarios establece el acuerdo en el artículo 4 numeral 2 dice si dentro de un lapso de tiempo el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana no hubieran llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la carta de Naciones Unidas referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden todo lo que se haga para solucionar esta controversia tiene que ser con la firma de ambos gobiernos con el beneplácito de ambos gobiernos con la aprobación pública y expresa de acuerdo al derecho internacional de ambos gobiernos no puede ser unilateral como ha pretendido Guyana como pretende Guyana más adelante en el artículo 5 tomen nota porque el pueblo venezolano se tiene que convertir experto en esta materia porque es una materia por donde nos quieren agredir despojar robar es un robo continuado de 200 años y tenemos que tener conciencia de este tema los pueblos de Venezuela y los pueblos del Caribe artículo 5 numeral 2 fíjense lo que dice porque Guyana ha pretendido tomarse por la fuerza un mar que está en controversia que no ha sido delimitado de ninguna forma no hay acuerdo internacional como establece el derecho internacional donde hayamos delimitado entre Guyana y nosotros cuál es el mar de ellos y cuál es el mar de nosotros o sea los límites no existe eso primero estamos resolviendo la controversia del territorio de la tierra de la Guayana Ezequiva después que resolvamos esa controversia con el acuerdo de Ginebra en un acuerdo satisfactorio para ambas partes después vendrán la delimitación de los mares Guyana ha pretendido tomarse los mares a la fuerza por eso Guyana más que Guyana la Exxon Móvil la Exxon Móvil que ha comprado a todos los políticos de la élite gobernante de Guyana la Exxon Móvil y el Comando Sur que se ha convertido Guyana en una base militar de los norteamericanos pretenden tomarse el mar que le pertenece a Venezuela pretenden tomar el mar no delimitado a trocha y mocha a la bárbara a lo colonialista y después se victimizan y dice que Venezuela los amenaza Venezuela no amenaza a nadie Venezuela lo que está es defendiendo sus derechos históricos jurídicos en base al derecho de paz al acuerdo de Ginebra al diálogo a la diplomacia porque en el acuerdo de Ginebra en 1966 firmamos y acordamos artículo 5 número 2 ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halla en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial de los territorios de Venezuela o la Guyana británica ningún hacer valer vías de hecho este es mi mar este mar es mío no ni para allá ni para acá respeto al derecho internacional al derecho de paz ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios en dichos territorios Venezuela ha estado apegada al acuerdo de Ginebra Venezuela está apegada al acuerdo de Ginebra factores externos han pretendido meter su mano y están metiendo su mano recientemente Venezuela protestó enérgicamente el anuncio del gobierno de Guyana de entregar los bloques petroleros del mar que le pertenecen a Venezuela o que están en controversia y no delimitados a la ExxonMobil y a otras empresas transnacionales protestamos de acuerdo al derecho internacional que nos asiste de acuerdo al acuerdo de Ginebra de 1966 firmado por las partes y además comenzamos una denuncia internacional que no vamos a parar le he dado órdenes a la vicepresidenta ejecutiva al canciller Iván Gil y a todo el equipo diplomático de Venezuela para que de inmediato presenten ante los gobiernos del Caribe de América Latina y del mundo documentación expresa de los derechos históricos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba los planes de agresión de la ExxonMobil y del Comando Sur las amenazas que hay sobre Venezuela salgamos a defender nuestros derechos salgamos a defender nuestros derechos fíjense ustedes Venezuela no se mete en los asuntos de controversias limítrofes de ningún país en ningún lugar del mundo eso debe ser resuelto bilateralmente ¿correcto? ahora resulta que están los metiches los metiches en primer lugar el presidente de Guyana se va para la Casa Blanca y declara frente a Anthony Blinken secretario de Estado para sentirse guapo y apoyado luego desde la Casa Blanca se reúne con Jack Sullivan asesor de seguridad nacional de Joe Biden y con Philip Gordon vicepresidente de seguridad nacional quienes manifiestan el interés de Estados Unidos en asociarse con Guyana durante este periodo para atender el impacto de la crisis migratoria y de seguridad que viene desde Venezuela Estados Unidos cuando Venezuela presenta su protesta diplomática frente a Guyana por pretender entregar el mar que no es de ella que no está delimitado o el mar de Venezuela entonces sale Brian Nichol subsecretario de Estados del gobierno de Estados Unidos y escribe el gobierno de Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales y por ahí se va Brian Nichol quien te dio a ti velas en este entierro igualmente el cadáver político de Luis Almagro la basura de Luis Almagro secretario general de la OEA sale también a expresar su apoyo a la Guyana que está en manos de la ExxonMobil y saca una declaración ya nosotros hemos denunciado bastante como desde Guyana se presta su territorio para amenazar a Venezuela para amenazar a Venezuela son continuas las visitas de de los comandantes del comando sur tomen notas pues yo sé que este programa lo veré en el Caribe tomen notas nuestros hermanos del Caribe para que no se dejen manipular para que no se dejen engañar por la falsa victimización de Guyana cuando detrás de ellos está la ExxonMobil para apropiarse del petróleo y del gas del Caribe que nos pertenece y está el comando sur que quiere convertir a Guyana en una base militar para agredir a Venezuela el 11 de julio 2015 hacen las primeras ejercicios militares conjuntos el ejército de Estados Unidos y la fuerza de defensa de Guyana el 8 de septiembre de 2016 el jefe del comando sur para entonces se acuerdan del Kurtic que tanto nos odiaba visita Guyana y declara contra Venezuela el 17 de junio 2017 el comando sur de Estados Unidos inicia ejercicios militares con cerca de 2.500 militares el 20 de febrero 2018 las fuerzas de defensa de Guyana despliegan tropas con apoyo del ejército de Estados Unidos en la frontera con Venezuela en marzo del 2018 también David Granger el antiguo presidente de Guyana que inició toda esta etapa de agresión contra Venezuela que continúa el actual presidente hace declaraciones junto al jefe del comando sur mayo 2018 se confirma la planificación de un golpe de estado contra Venezuela en coordinación del comando sur mayo 2018 y el apoyo de Guyana dice el documento filtrado detalles del plan bautizado golpe maestro bajo control del comando sur y del pentágono se tenían preparadas de las bases de Guyana que ocuparían territorio venezolano 7 de agosto 2019 el jefe del comando sur del pentágono almirante Kreis Feller se acuerdan antes tuvo Kurt que nos odiaba Kreis Feller nos amenazó con invadirnos el jefe del comando sur del pentágono Kreis Feller luego de estar en las bases de Guyana declara contra Venezuela el 23 de agosto 2019 Estados Unidos entrega materiales militares y capta para la formación personal militar de Guyana contra Venezuela el 19 de septiembre de 2019 Estados Unidos declaró a Guyana territorio estratégico por las grandes riquezas naturales minerales y energéticas que tiene además desplegó 600 militares en el noreste de Guyana para unos ejercicios que llamaron Newt Horizon 2019 en julio 2020 el buque de guerra Utspikney ingresa a Guyana y se queda frente a las mares venezolanos y así por el estilo actualmente la jefa del comando sur Laura Richardson ha visitado Guyana y ha planteado crear una base militar en Guyana apuntando hacia Venezuela esa es la verdad esa es la verdad las pretensiones del gobierno británico colonial en el siglo 19 era entrarle a Lorinoco y por ahí subir en una nueva cruzada de colonización en Sudamérica las pretensiones hoy del imperio estadounidense con apoyo del gobierno británico y de los títeres de la Exxon móvil que gobierna en Guyana son venir por las riquezas del territorio de la Guayana Esequiba oro diamante biodiversidad agua gas y pare de contar y venir por las inmensas riquezas petroleras y gasíferas que están en los mares de la proyección atlántica de la Guayana Esequiba es la verdad por eso yo le digo a los gobernantes del Caribe nuestros hermanos del Caribe abran los ojos frente a la manipulación a la mentira Venezuela es el país amenazado Venezuela es el país agredido Venezuela es el país que están pretendiendo despojar Venezuela es el país que es víctima antes del imperio británico y ahora de la Exxon móvil del comando sur del imperio estadounidense y lamentablemente de los gobernantes de Guyana aquí hay una sola solución y lo digo con la firmeza que ustedes saben que nosotros asumimos nuestra palabra cuando decimos una cosa la hacemos la hacemos aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara directo en el marco del acuerdo de Ginebra por eso le ratifico al presidente de Guyana yo Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela a nombre de nuestro pueblo estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del acuerdo de Ginebra retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades a través del diálogo resolverlo a través de la diplomacia es la única presidente Ali usted y yo conversamos en Brasilia cuando estuvimos en el encuentro suramericano que convocó Lula estuvimos conversando un rato ya queda en sus manos usted es un hombre joven no se deje llevar por el camino equivocado presidente de Guyana no se deje llevar por el camino equivocado jamás Venezuela jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana consideramos al pueblo de Guyana un pueblo hermano y bastante lo hemos ayudado en Petrocaribe bastante en su momento antes de que Petrocaribe fuera destruida por las sanciones criminales de Estados Unidos Venezuela no es ni será nunca un país colonialista ni imperialista ni que busca los recursos ni tierra que no le corresponde Venezuela es un país de paz presidente aprovechemos el tiempo para la paz y para la diplomacia y yo le digo a mis amigos de Caricom al presidente de Caricom estoy a la orden para una reunión cara a cara face to face el presidente de Guyana el presidente de Venezuela en una mesa con delegados del Caricom primeros ministros a conversar con las cartas sobre la mesa Venezuela llevará una propuesta clara y directa de paz para avanzar hacia un acuerdo siempre en el marco del acuerdo de Ginebra de 1966 que es el único instrumento de derecho internacional que nos obliga a Guyana y a Venezuela a buscar una salida práctica a esta controversia histórica había que decirlo y lo dije he dicho María Antonieta gracias